El poder es lo que define el mundo en el que vivimos. Pero el poder real no lo compra el dinero. ¿Qué hago aquí? Déjame que te lo muestre. Quiero la fórmula que hay en tu sangre. ¿Qué fórmula? Tú no eres normal. Hay que largarse de aquí. ¿Sabes pelear? Pues a qué esperas, ¿eh? No me quiero ni una sola palabra. Yo tampoco lo haría. ¿Sabes un alma. ¿Sabes un alma. ¿Sabes un alma. ¿Sabes que eres un alma. ¿Sabes un alma. Gracias.